La impaciencia, la procrastinación, me molesta cuando la gente no deja para mañana lo que tiene que hacer el día de hoy. En mi opinión, siempre que estoy en una conversación me gusta denotar que es desde mi punto de vista lo que estoy diciendo. Quedarme solo. Get Into Yes de Roger Fisher. Es un libro que a través del tiempo me ha enseñado que conocer las técnicas de negociación te ayuda a cerrar buenos tratos. Hace mucho que no escucho un disco, pero la última playlist que escuché era de música electrónica. Sí, la foto del día de mi boda. Fue un momento muy importante para mí, un gran paso en mi vida. Gigantes de acero. Digo, no tiene nada de romántico, pero tiene un momento entre padre e hijo que me hizo llorar. Saber bailar. Me gustaría en todas las fiestas poder dar una pieza de baile. Ser CEO de HDO, después de un año de haber entrado al Master in Idea Reality, creo que es congruente con la idea que tenemos del proyecto y que después de un año yo haya logrado estar al frente de una empresa como HDO, ha sido mi mayor logro. La inteligencia. Poder conversar con una mujer sobre temas importantes o que de verdad tengan relevancia, me parece sumamente atractivo. La perseverancia. Estar con alguien o admirar a alguien por conseguir lo que realmente quiere es mucho para mí. Iron Man. Creo que me identifico con el dinero y la tecnología. Mis padres, por haberme dado lo que tengo y por haberme enseñado quién soy. Felicidad y reto. Siento que lo que tengo adelante es una gran oportunidad y estoy muy feliz de poder tener esa oportunidad.